La presentación del resumen e interpretación de los resultados a partir del grupo 1 con la tutora Mónica Bernal Nuestra presentación la vamos a realizar con respecto al resumen general enfocadas pues todos los resultados con ayuda del sistema ASI en cuanto a los aspectos cognitivos y en los aspectos afectivos al final las conclusiones y las referencias Bueno, en el resumen general observamos cuatro criterios que tenemos en cuenta para el logro de los objetivos y limitaciones del aprendizaje determinamos unos intervalos para dar esas ponderaciones cualitativas en donde la percepción del estudiante y la percepción del profesor pues se mantienen en alta extendiendo a una equivalencia entre estos resultados con respecto a la observación que ellos tienen de esos criterios y en su desarrollo de la unidad en el examen final vemos en el primer objetivo que se mantiene un promedio alto y en el objetivo 2 pues baja un poquito y ahorita analizaremos un poco con respecto a esta situación y en la activación de logros se mantienen en alta aunque pues ya vamos a profundizar frente a esta situación que observamos que en donde la activación en el objetivo 1 se presenta que en el criterio 13 no hay activación por ningún estudiante en el aspecto de la representación manipulativa con respecto al objetivo 2 no se activa el plano cartesiano que es la representación gráfica y esta situación se reitera sobre todo en que las representaciones en los estudiantes en algunos casos es muy alta y en otras representaciones es muy baja en cuanto a la utilización ahí observamos por ejemplo que la representación gráfica solamente es activada por dos estudiantes durante todas las tareas que se plantean para la unidad didáctica hacemos un análisis también referente a las limitaciones que se presentaron con respecto a los errores que tuvieron mayor porcentaje en su activación en donde al analizar esa situación vemos que en el 2.1 y en el 1.1 siendo el primer criterio de activación nos están mostrando que en las tareas la formulación para ellos en algunos casos, en algunas tareas era muy compleja tomar la información lo cual nos lleva ahorita a las conclusiones a analizar un poco esta parte ¿qué pasa en el objetivo 2? vemos que de pronto son muy pocos la cantidad de errores que se activaron pero esto nos lleva a analizar que se presenta con respecto a dos o tres estudiantes que generan una activación una desde el principio lo cual tenemos que determinar para las mejoras del trabajo analizar qué pasa con estos estudiantes pues que afectan de manera sustancial ahorita vamos a observar los resultados en los porcentajes en el sistema AS también observamos que en el 1.15 en el error 40 el estudiante al final se presenta la cantidad mayor de activación de los estudiantes donde incurren en este error debido a que por ejemplo en la primera tarea los estudiantes todos incurren en este error que no logran validar esos resultados obtienen unos resultados pero no los relacionan con respecto a la situación inicial de la situación no hacen esa relación entre el resultado y la situación y en el error 16 que se enfoca sobre todo a los elementos de la progresión con respecto a la posición que ocupa lo resalto porque en el objetivo 1 nosotros el enfoque va hacia esta parte de la representación y el reconocimiento de los elementos y en el objetivo 2 pues va hacia la relación entre las diferentes representaciones con respecto al examen final y la comparación de los logros del objetivo analizamos que lo que les decía ahorita que la activación de la evaluación final en el objetivo 2 es media debido a que está menor a 80 pero pues digamos que la diferencia no es mucha también observamos que un estudiante presenta 32 en el resultado de la correcta final del proceso en el objetivo 2 ya que no pudo lograr dos tareas de las tres por lo tanto pues el promedio se baja sustancialmente y además su resultado en la evaluación final pues es de 25% esto pues nos lleva a analizar ya detenidamente casos especiales en nuestra en nuestra unidad didáctica que ahorita al final les hablaré de la parte motivacional de estas situaciones también observamos el porcentaje de que en el rango de activaciones están muy dispersas el rango es muy alto en el sentido que el menor para el objetivo en la manera global están un 61% en la parte menor y en el porcentaje mayor están un 97% lo cual pues nos lleva a analizar estas situaciones en estos estudiantes lo mismo ocurre con el examen final en donde pues los mismos estudiantes nos están presentando ese porcentaje bajo y algunos estudiantes pues nos están dando resultados muy positivos con respecto a las expectativas de nivel superior analizamos pues que las las capacidades matemáticas fundamentales la mayoría están sobre 80 que era a las que nosotros en nuestras previsiones pensábamos que iba a dar mayor aporte y efectivamente así lo estamos viendo en la diseño de estrategias y representación que estamos observando en ellas dos que en el promedio es menor a 80 y nos vamos a observar el porqué de la situación y analizamos los criterios que logran contribuir a estas capacidades y es donde se nos están activando los diferentes errores que les presentaba anteriormente que es con respecto a la poca o baja a activación de los sistemas de representación y con respecto en este caso al error 16 en el objetivo 2 en el criterio 2.4 con respecto al uso de herramientas matemáticas desde el principio teníamos claro que nosotros no íbamos a apuntar a esta capacidad debido a que los materiales que se iban a utilizar no eran de recursos de herramientas matemáticas como tal con respecto a los procesos matemáticos pues se relacionan mucho con respecto a la situación de las capacidades debido a que en este caso el proceso de emplear en ambos objetivos es menor a 80 lo cual pues tiene una activación media esto debido a que se vuelven a relacionar con los sistemas de representación y volvemos a la misma situación en donde pues algunos sistemas no son activados otros se activan muy bajo y otros tienen una activación muy alta como es el caso de la fórmula general o la representación simbólica y la numérica en el proceso formular se nos vuelve a relacionar con respecto a esos criterios pues la representación de las progresiones y al interpretar se asocia a los criterios que se encuentran al final de los caminos de aprendizaje en donde en el objetivo 1 vemos que es inferior debido pues al error 40 que les comentaba anteriormente que se evidenciaba en el objetivo número 1 con respecto a las expectativas de tipo afectivo si miramos el análisis a nivel general estamos dándonos cuenta que la expectativa afectiva número 3 mantiene una activación al final en media lo cual nos lleva pues a analizar un poco hacia atrás que es lo que está ocurriendo entonces en este caso el objetivo 1 no tiene una activación debido a que ese criterio que le da contribución no se activa en este objetivo y en el objetivo 2 vemos que es el mayor porcentaje por eso pues ayuda a subir el promedio pero sin embargo sigue siendo muy bajo esto también es debido a que las ponderaciones existieron nuevos caminos para los estudiantes entonces esto también nos ayudó a que mejor pues afectara los resultados con respecto a las motivacionales los variables motivacionales el profesor tiene el menor promedio el primero de que sabía por qué y para qué resolver la tarea debido a que en el objetivo 1 pues veía esas dificultades en los estudiantes al poder relacionar la tarea con respecto a lo que estaba haciendo las de mayor ponderación tanto para el estudiante como para los para el profesor está en la tarea los conocimientos que le pide la tarea los conocimientos previos es muy alta debido a que vemos que la secuencia de las tareas es importante para el trabajo por último vemos las conclusiones donde vemos fortalezas y debilidades me enfoco a las debilidades en el sentido de que todo se enfoca a la formulación de las tareas todo está como relacionado ahí con respecto también vemos respecto a las situaciones personales de los estudiantes que les mencionaba anteriormente y pues las activaciones de los rangos que les hablaba anteriormente por último las referencias muchas gracias